El perro y su reflejo en el río Está el perro Tomás en la feria paseando Cuando de repente ve un puesto de carnes y va a comprar uno ¿Me vende un pedazo de carne? Sí, por supuesto ¿Me da el más grande por favor? Solo me queda uno y es pequeño El perro Tomás un poco enojado Pero yo quiero uno grande El vendedor algo intimidado Lo siento, es el último Pues ya que, temelo El perro Tomás lo compró ¿En ese iba el camino a comérselo? Cuando de repente por el río que iba pasando Se asoma y mira que otro perro tenía un pedazo de carne muy antojable y grande Él se enojó tanto que en un descuido se le cayó el pedazo que tenía el río Se enfureció demasiado El perro Tomás no tuvo de otra más que aguantarse tristemente por su pedazo que se había ido al río Moraleja No es bueno ir envidiando a las demás personas por lo que tienen Muchas veces perdemos lo que tenemos deseando otras ¡Gracias!